La Comunicación de la Universidad de Madrid sin hacer nada. Y entonces me dijo que me iba a ir a estudiar, porque no sabía ni papas de inglés. Y yo iba a ir a Nueva York. Y él llegó con un chavo que estaba haciendo una birra y me dijo, ¡Puta! ¡Rectí! Y yo, pues, dándolo todo. Y yo le voy a demandar el móvil, pues porque me gustó. Bueno, flechazo no voy a pensar, tío, está buenísimo, flechazo, no sé. Y entramos con ellos y sí. Música Ten moment, to byl takový zvláštní. Se znali možná tři týdny, měsíc. Ona odjela, zavřela dveře v jednom hotelu ve Washington D.C. A najednou bylo takové ticho, prázdno. Takové v podstatě veselost odjela a ty zblé dva týdny, které jsem pak byla cestoval ještě sám. V podstatě na jejich od New Yorku, po východním pobřeží, tak bude jako smutné, neveselé, nudné, něco tam jako by chybělo. Música 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 Así que yo pienso el punto en que había de haber un cambio. En realidad, esta reflexión ha llegado completamente spontaneamente, ni siquiera nos pensamos. Cuando nos vemos en el mar hoy, creo que estamos con ella completamente emocionados. No he dormido durante seis meses, no he dormido durante seis meses. Mar y Mar, Cris y Cris y son los hombres, ¿qué haría de ellos? Pero ahora bien, ahora muy bien. Pobreta mal. No, no, no. Keep your mind set. Keep your head up. Oh, my, my darlin'. Keep your head up. Keep your heart strong. No, no, no. Keep your mind set in your way. ¿Qué te ha gustado? 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 Es una persona extremadamente inteligente. Mentalmente siempre te hace ir un paso más allá y entonces a mí eso me engancha muchísimo. En el comienzo era una persona hiper recta, no mostraba el cariño delante de la gente. Ahora es todo lo contrario. Es absolutamente respetuosa con la familia, con mis amigos. Mi vida en los ojos y a veces por tener una casualidad, es verdad que no, lo, lo. Es un solo único. ¡Gracias! Senso muchas cosas estás siendo complicado. Ella te dice lo guapa que estás y lo bueno que lo haces. Y te molesta, ¿sabes? Porque tienes algo al canto que realmente aprecio si hace esto. Y para mí es muy importante. Ahora tu sdános, el hombre sabe que son dos horas en el atleta, dos horas en algún tipo de distancia, y tú casi, quizás, no se ha hecho, que, en realidad, antes, he pensado que esto no es pensado, pero es totalmente sencillo. Y, finalmente, es necesario decir, que esto fue la mejor decisión, porque, en realidad, fue una decisión de vida. Tendré muy claro que era él desde el comienzo. ¡Gracias por ver el video! I found you here right beside me Saying all the things you've never done There's not much time and less to say Oh please, just come away You can be my lady And we'll walk the streets for no reason maybe Just till you see, you won't be so lonely When you're with me, you won't ever be so lonely She's well known to police, cause she looks like a riot Always takes what she needs and leaves the rest behind All this love will kill me, but I don't think I might Blame it on the way, we don't even care We know we'll be alright Alright, yeah We fall asleep in the morning light Oh and when we dream, we just might Find a way to make sense of everything we've seen Tonight You can be my lady And we'll walk the streets for no reason maybe Just till you see, you won't be so lonely When you're with me, you won't ever be so lonely She's well known to police, cause she looks like a riot Always takes what she needs and leaves the rest behind All this love will kill me, but I don't think I might Blame it on the way, we don't even care We know we'll be alright Be alright Be alright Be alright We'll be alright We'll be alright We'll be alright Wake up, turn around You're my girl If you stick with me, then you won't ever be so lonely She's well known to police, cause she looks like a riot Always takes what she needs and leaves the rest behind All this love will kill me, but I don't think I might Blame it on the way, we don't even care We know we'll be alright 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 ¡Gracias por ver!